Con el objetivo de poner en práctica aún más el plan ambiental de este acueducto rural es que se llevó a cabo una actividad con la participación de estudiantes de escuelas y colegios que están en las comunidades a las cuales la SAA le brinda el servicio de agua potable. La visita se realizó en la toma del río San Juan y la planta de tratamiento ubicada en la colonia de San Pedro. La intención era que los participantes conocieran el proceso, participaran en la rotulación y la siembra de un árbol. Bueno, la idea es continuar con un plan de educación ambiental que el acueducto ha traído desde hace mucho tiempo y hoy más que nada traer a los niños para que conozcan dónde está la toma y cuál es el proceso que se le da el agua en la planta de tratamiento. La invitación se extendió a los estudiantes con el fin de que protejan aún más el recurso hídrico. Esto ha sido, como les decía anteriormente, es un proceso en el cual no podemos poner a participar todas las escuelas porque son 22 comunidades a las cuales el acueducto les da servicio de agua. Y hoy estábamos, teníamos invitadas a cinco escuelas, dentro de ellas está San Pablo, Santa Lucía, Los Reyes y el colegio de San Antonio, el liceo de San Antonio de Pejibalche. El presidente de la Sada, Arnoldo Leiva, dijo que este acueducto es uno de los más importantes de la zona. Brinda el servicio de agua a 22 comunidades de cuatro distritos. Fue uno de los más importantes aquí de la zona sur, casi de Centroamérica. Estamos dando servicio en cuatro distritos, en 22 comunidades de cuatro distritos de San Pedro, Pejiballes, Platanares y Daniel Flores. Estamos en vías de extender más el servicio, estamos en un proyecto de tomar 28 litros por segundo del río Convento para ampliar, para abastecer toda esta zona que es muy escasa el agua. Por esa razón vieron conveniente mostrarle a los alumnos la planta, cómo funciona y el tratamiento que se le da al recurso. Una apogravedad hasta la comunidad de Lourdes, la de Platanares, de ahí hay una planta de bombeo para las comunidades de San Pablo, Mollejones y Los Reyes, Cristo Rey. Tenemos que ampliar más tanques, hacer tanques de captación allá de reserva y poner una cantidad de 28 litros por segundo del río Convento, echarlos a la planta del tratamiento. Los organizadores esperan que los participantes hayan aprendido aún más sobre la importancia del agua y así la valoren. Los organizadores esperan que los participantes hayan aprendido aún más sobre la importancia del agua y así la valorence de la planta del tratamiento.